Aleluya ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Muerto está, va en mis delitos y pecados Pero su palabra viva me levantó Pero si regreso donde me encontraba De seguro que la vida no volveré a ver ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Señor, si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Todo aquel que ha conocido el Cristo, el Hijo de Dios No se vuelve atrás por nada porque ha conocido a Dios Y a la obra de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Muerto está, va en mis delitos y pecados Muerto está, va en mis delitos y pecados A veces gloria a Dios, pero le adoramos con el corazón Muerto está, va en mis delitos y pecados Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abrázate, abrázate de Cristo No te sueltes Los tiempos son difíciles y duros No es tiempo de jugar a la religión Es tiempo que hay que estar decidido en este andar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado Abrázate, abrázate de Cristo No te alejes más Mañana será tarde No lo pienses No es tiempo de jugar A la religión No sabes que te espera Si rechazas al Señor Puede que te vaya bien O mueras en tu pecado Abrázate, abrázate de Cristo No te sueltes Los tiempos son difíciles y duros No es tiempo de jugar a la religión Es tiempo que hay que estar decidido en este andar O te abrazar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado Abrázate, abrázate de Cristo No te sueltes Abrázate, abrázate de Cristo Los tiempos son difíciles y duros No son difíciles y duros No es tiempo de jugar a la religión No es tiempo de jugar a la religión Es tiempo que hay que estar decidido en este andar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado Abrázate, abrázate de Cristo No te alejes más Mañana será tarde Aleluya Alabaré a mi Señor Hasta el final del día Y también En la noche cuando he de dormir Lo seguiré alabando también Alabaré a mi Señor Soy esclavo de su gran amor Con su sangre mi vida compró Para estar junto a Él Cada día tomo mi cruz Y voy siguiendo su caminar No me atrevo yo solo a seguir Porque sin Él nada puedo hacer Alabaré a mi Señor Porque Dios me ha enseñado a vivir Me ha enseñado a cantar y a reír En las buenas y malas también Aleluya También, en las que os quieten Con su sangre me ha enseñado a vivir Y aún me ha enseñado a vivir Y aún me ha enseñado a vivir Y aún me ha enseñado a vivir El gran amor Alabaré a mi Señor hasta el final del día Y también en la noche cuando he de dormir Lo seguiré alabando también Alabaré a mi Señor Soy esclavo de su gran amor Con su sangre mi vida compró Para estar junto a Él Cada día tomo mi cruz Y voy siguiendo su caminar No me atrevo yo solo a seguir Porque sin Él nada puedo hacer Alabaré a mi Señor Porque Dios me ha enseñado a vivir Me ha enseñado a cantar y a reír De las buenas y malas también Aleluya 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 Alabarte para mí es cosa grande Adorarte para mí es algo grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Oh alma mía, alabarte en espíritu Y en verdad Aleluya Alabarte para mí es como el agua Que si dejo de tomarla me desmayo Adorarte para mí, Jesús amado Es el gozo y la alegría de mi vida Oh alma mía, alabarte en espíritu Y en verdad Aleluya Aleluya Alabarte para mí es algo grande Adorarte para mí es cosa grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Oh alma mía, alabarte en espíritu Y en verdad Aleluya 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 Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en él hay un amigo puro y fiel Por su gracia transformo mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo a él Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo él pudo redimirme del pecado vi Por su amor y por su fiel bondad Mi alma estaba llena de años y tristeza Llena estaba de miserias y dolor Con ternura Cristo me tendió sus manos Y me guió por el sendero del amor Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo él pudo redimirme del pecado vi Por su amor y por su fiel bondad Cada día viene a darme nuevo aliento Y a mi corazón infunde dulce paz No comprenderé por qué vino a salvarme Hasta que en esta vida Hasta que en el cielo pueda ver su paz Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo él pudo redimirme del pecado vi Por su amor y por su fiel bondad Aleluya 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 Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo él pudo redimirme del pecado vi Por su amor y por su fiel bondad Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en él hay un amigo puro y fiel Por su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo de Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo él pudo redimirme del pecado vi ¡Suscríbete al canal! Yo dormiré tranquilo Aunque la marga en que estoy Se pueda hundir Descansaré 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 Duerme tranquilo y reposa Porque tu confianza está puesta en Jesús Descansaré Nada te turba Nada te turba en tu sueño Ni estés afanoso Descansa en Jesús Las olas que se levantan Las olas que se levantan Son para turbarte Y hacerte dudar Que Dios es más grande que todo Que todo problema Toda tempestad Aleluya Aleluya Yo dormiré tranquilo Aunque la marga en que estoy Aunque la marga en que estoy Se pueda hundir Descansaré Confiadamente en Jesús De Názaré De Názaré Yo dormiré tranquilo Aunque la marga en que estoy Se pueda hundir Descansaré Descansaré Confiadamente en Jesús De Názaré Aleluya Aleluya Era un hombre solitario Que vivía de limosna Hasta que pasó Jesús Y su vida transformó Era Bartimeo el cielo Que sentado en el camino Oyo que venía Jesús Y clamando se paró Su clamor era profundo Tan profundo Tan profundo Tan profundo que el maestro Con la grande multitud Claramente oyó su voz No clamaba No clamaba con sus labios Sino con su corazón Y Dios nunca ha despreciado El humilde corazón Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia De mí Le gritaba Bartimeo Y Jesús oyó Y Jesús oyó su voz Ten misericordia Ten misericordia De mí Le gritaba Bartimeo Y Jesús oyó su voz Aleluya 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 Ten misericordia, ten misericordia de mí Le gritaba Martimeo y Jesús oyó su voz Ten misericordia, ten misericordia de mí Le gritaba Martimeo y Jesús oyó su voz Aleluya Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Descansad en el sueño, las penas mitigar Orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Bendita oración, bendita oración, bendita oración Orando Descansar en el Señor, las penas mitigar Orando, bendita oración Yo puedo hablar con Dios, orando La, 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 la Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Descansar en el sueño, las penas mitigar Orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá Aleluya Aleluya Jesús está aquí Háblale si quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús está aquí Siéntale a tu lado caminando Amor Mírale por fe cerca de ti Muchos ciegos hay ¿Por qué no le ves? Ciegos de ceguera espiritual Amor 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 Con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida te alabo Señor Te alabo bendito Señor